los unidos el presidente donald trump y candidato a la misma posición nuevamente acusa a la oposición de los atentados de los cuales él ha sido víctima eso dice y él es quien con sus propias palabras acusa a la oposición de los atentados tiro al blanco hay mamacita continúan los tiroteos contra trump el expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia donald trump responsabilizó a la retórica del presidente joe biden y la vicepresidenta y su rival político kamala harris por el aparente intento de asesinato en su contra perpetrado el domingo en florida esto pica y se extiende hemos presentado tiro al blanco en breve tiempo la djc inicia entrega de casco protectores en una provincia de república dominicana en dajabón moradores de ese lugar piden al presidente de la república luis abinader corona al señor presidente de la república luis abinader corona la terminación de un hospital que dicen ellos que están con el grito al cielo porque no encuentran donde llevar los pacientes pero en el mismo lugar también en el mismo pueblo la misma provincia también le piden al señor presidente de la república que termine el mercado donde se venden y se compran los productos comestible y agrícola y también pues una protesta una caminata protesta en uno de los pueblos de república dominicana de todo en poco tiempo las noticias punto y coma con ángel báez tú supiste o sea de todo en poco tiempo es todas las informaciones o varias de las informaciones en poco tiempo hacemos un resumen para ustedes y por ustedes síganos nuestro canal de youtube ángel báez radio tv tengo seguimiento que estamos de ustedes y para ustedes mucho calor mucho calor en este momento mucho calor por eso no tenemos saco puesto porque calor está aficiante cuídense mucho dios le proteja muchas gracias así es como ustedes acaban de adelantar vendedores del mercado conocido como el de las verduras en dajabón reclaman de las autoridades del gobierno y también de las autoridades municipales terminar lo que es la nueva construcción de este mercado que manifestaron según ellos que era a los seis meses sin embargo llevan más de cuatro años y no lo han terminado aquí lo que nosotros hicimos fue que tumbamos esa parte de techo haciendo una pequeña huelga el síndico para que el síndico no termine mercado y si él no lo termina a partir de viernes lo vamos a ocupar así como está porque ya es demasiado son cuatro años y pico de gobierno que tiene más tengamos casi los cinco años aquí pasando trabajo estoy matándonos con el sin y queremos que nos ayuden a que no lo acaben de hacer este mercado aquí los nosotros que no estamos enfermando en este mercado y lo que queremos es que ella termine mercado y no lo entregue para nosotros tener higiene para venderle a los clientes queremos que no lo acoteje no lo arreglo más nada no queremos problemas con nadie los vendedores de este mercado conocido como el de las verduras en dajabón manifestaron que están pasando por momentos difíciles porque están vendiendo en la intemperie y también los productos se pueden contaminar debido a esta situación es toda la información que tengo desde el mercado de las verduras en dajabón vuelvo con ustedes a los estudios muchas gracias efectivamente como ustedes acaban de adelantar ciudadanos de dajabón y toda esta región instan al presidente de la república que ordene lo más rápido posible la terminación del edificio que aloja el nuevo hospital de dajabón debido a la importancia que reviste esta obra ya que muchos enfermos son trasladados hacia santiago mao y otras ciudades y fallecen en el camino hace tiempo porque ahí no hay de nada ahí no hay de nadie usted va no haya tendencia no hay nada no usted sabe cómo se están perdiendo vida aquí en dajabón por falta de no de un hospital sino de los equipos un hospital porque no nada más la estructura que debería terminarse de que es si vamos a tener un hospital que tenga completo bueno que se termine porque debe bienestar al pueblo entonces de aquí tiene que salir para otro hospital para otro o sea para vivir de mao santiago santiago rodríguez es una obra que hay que darle para adelante porque lo que estamos esperando que la termine porque se está necesitando ese hospital de aquí de dajabón está en malas condiciones no sirve se recuerda que este hospital tiene varios años en construcción y por su importancia debe terminarse lo más rápido posible ya que el viejo hospital ramón matías mella data de más de 77 años y está en pésimas condiciones y no aguanta más reparación por el momento es toda la información que tengo de este dajabón vuelvo a los estudios adiós al apoyo del señor presidente ya con otro equipo de subestaciones hemos concluido con la instalación de un nuevo transformador en esta subestación de bonao pero teníamos un transformador de 37 a 1 de 28 ahora aquí en esta subestación tenemos 65 mba el consumo de morado de 44 mba o sea que tenemos una holgura o un espacio de crecimiento de cara hacia el futuro de 21 mba o lado de norte lo estamos colocando de cara al crecimiento hacia el futuro de verdad que le agradezco a todo el equipo de redes subestaciones porque hemos trabajado fuertemente todo este mes para acabar de una vez y por todas con la sobrecarga de esta subestación de bonao perro no 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 distress no 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 Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar, no, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, no, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz, mientras hay explotación, del hombre por el hombre y exista desigualdad, del hombre por el hombre y exista desigualdad, no, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, no, no, no basta rezar. Nada se puede lograr, si no hay revolución, resté el rico, resté el amo. Un casco para salvar tu vida llegó a San Juan de la Maguana. A partir de ahora se vea un cambio aquí en la provincia de San Juan de la Maguana, y San Juan de la Maguana también, ya a final de año lo vamos a reforzar con más de deseo. Las autoridades locales presentes destacaron y valoraron la importancia de este tipo de eventos que trae consigo educación vial e entrega de cascos protectores, pero sobre todo el salvaguardar las vidas. Muchísima, por la iniciativa, me ha tomado la vida cerca, por la identificación, hay que usar el casco, porque cuando usamos el casco, nos estamos protegiendo nosotros, pero también estamos asegurando el futuro de nuestra familia. El director general de la DGC, el general Osorio de la Cruz, reafirmó que su compromiso es la prevención y la educación. Que ustedes creen conciencia de lo que está sucediendo, es el casco que nosotros vamos a entregar hoy, el día de hoy. No es para que lo vengan, no es para que anden con él en el brazo, no es para que lo dejen en su casa, es para que lo usen en su cabeza para salvar su vida. Y ahora, estoy sumamente agradecido de ustedes por tomar la decisión en la mañana de hoy, sacar un espacio para escucharlo, para participar. Quiero que a partir de ahora se vea un cambio aquí en la provincia de Zagual de la Bajuana. Y Zagual de la Bajuana, bien, ya a final de año lo vamos a reposar con más de deseo. Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, de la mano con el ciudadano. Gracias. 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 Gracias.